Monday Night Football, primer partido de lunes por la noche, que así es la NFL de hermosa, y de inteligente, y de brillante, porque nos pone a Aaron Rodgers en el mismo escenario, el mismo día, y de visitante, bueno, en aquel partido era de local, pero ahora de visita, contra el equipo que siempre quiso jugar, contra el equipo que no lo va a reconocer, pero creo que francamente ahora detesta, a recuperarse de lo que fue el año pasado. Para los que el año pasado estaban preocupados por la novela y no por la NFL, recuerden que el primer partido de la temporada de Aaron Rodgers, después de pasar toda una vida con Green Bay, y de llegar a los Jets, fue el lunes por la noche justamente en Nueva York. Inicia el partido, y prácticamente a los pocos segundos de haber iniciado, se revienta el tendón de Aquiles y vámonos fuera toda la temporada. Después ya nos estuvo diciendo y jugando, como siempre jugaba con todos, que iba a regresar, y ya saben que a Aaron Rodgers le encanta el drama y le encanta hacer foco de atención. Claramente no iba a regresar y menos a los 40 años, pero ahorita está de regreso. Ahora, no lo hemos visto, y eso es importante, en prácticamente dos años. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero en la previa. Pero bueno, por eso les decía que la NFL es muy inteligente, porque a la NFL le gusta vender, le gustan los ratings, a la cadena ESPN también, que es la encargada de llevar el lunes por la noche, y les quedó así como ni al dedo perfecto que cayera este partido en este día. Así que Jets contra 49ers, dos equipos candidatos, muy fuertes candidatos sobre todo San Francisco, se enfrentan en el regreso de Aaron Rodgers. Vamos a comenzar entonces con esta previa, que nada más de la previa, si me extendiera todo lo que me gustaría extenderme, el video completo tendrá que ser de la previa, porque hay mucho que hablar y mucho que despotricar de San Francisco, que ya lo he sacado en un reel. Ahí, si no han ido a ver nuestra cuenta de TikTok y nuestra cuenta de Instagram, váyanlo a ver, porque le tiro con toda a Kachanahan. Y por supuesto, el tema de Aaron Rodgers y los Jets. Ahora, en el intro les comentaba que Aaron Rodgers tiene prácticamente dos años que no juega, y esto no es una exageración, y es muy importante para lo que puede ser la temporada de los Jets y de él, porque el último antecedente que vimos de un coreback, de perderse tantísimo tiempo, fue de Sean Watson, y veamos en lo que se convirtió, y eso que Sean Watson es mucho más joven que Aaron Rodgers. Ahora Aaron Rodgers está bastante veterano, viene de una lesión muy importante, que muchas veces he dicho es la peor que cualquier atleta puede sufrir, dicho por los atletas, no dicho por mí que nunca fue atleta, dicho por ellos. Pero vamos a recapitular un poco, a ver. Tomando en cuenta que Aaron Rodgers jugó dos segundos de la temporada anterior, vamos a descartar que jugó en toda la temporada anterior. El último partido en el que Aaron Rodgers pisó un campo de fútbol americano y tuvo jugadas de verdad, fue en la última semana de la temporada 2022, cuando fue el último partido de la temporada regular Lions contra Packers, que Aaron Rodgers con Green Bay pierde ese partido contra Detroit, evitando así que clasificaran a la postemporada. Entonces nos tenemos que remontar a los primeros días del 2023, estamos hablando que estamos a, para la fecha del partido será 9 de septiembre. Estamos a 18 meses, no, 20 meses, mejor dicho, 21 meses de que Aaron Rodgers haya jugado un partido. Esto es muy importante para lo que puede ser la temporada. Ahora, obviamente es un jugador súper veteranísimo, con todo el talento del mundo, claramente si hay alguien que puede saltarse tanto tiempo y regresar a la normalidad, sería él en términos de la posición de Curevac en sí. Vamos a ver qué tanto le afecta a su movilidad, que siempre fue un factor importante, aunque nunca fue el más rápido, aunque nunca fue la Mar Jackson, claramente, o sea, ni de loco, pero siempre la movilidad de Aaron Rodgers fue un factor importante. Ahí se los dejo para que lo consideren. Y el ver cómo funciona la ofensiva de Natal en Hackett, que si en algún momento llegó a tener un poco de prestigio Hackett, fue por Rodgers. Y después de lo que pasó con los Broncos y el año pasado con los Jets, creo que ya nos queda bastante claro. Ahora bien, vámonos con San Francisco, que otra vez llega a un Super Bowl, otra vez lo pierden, nada más por culpa de Kyle Shanahan, porque claramente él fue el culpable, ya expliqué por qué varias veces. Es increíble la necesidad de reconocimiento que tiene Kyle Shanahan de decir que por él se gana los Super Bowls y no por el equipo en sí. Pero San Francisco está, si el año pasado era su última chance, que lo sigo sosteniendo, este año ya es insostenible, porque para el año que entra le vas a estar pagando de los mejores 10 salarios en la posición a Brandon Ayuk, a Divo Samuel, le pagas el mejor contrato del corredor a Chris McCaffrey, le vas a tener que pagar 55 millones mínimo para empezar a este Brock Porty, le estás pagando de los mejores salarios a Trent Williams, el jugador defensivo mejor pagado es Nick Bosa, tienes de los corners mejores pagados con Chavarys Ward, de los safeties mejores pagados contra la Nahu Fanga, de los tackles defensivos mejores pagados con Jevon Hagrid, de las alas cerradas mejores pagadas con George Kittle, y bueno, la lista sigue y sigue. Así que este es el último año de los 49ers. Sobre todo el último año en el que a Brock Porty le sale barato y en el que lo pueden rodear de tantísimo talento, porque después ahí sí tendrá que demostrar Brock Porty que puede ser un coreback franquicia, al no depender de las armas que tenga a su alrededor, sino de lo que él pueda hacer para el equipo. Fantástico partido que tenemos para iniciar este lunes por la noche, sin mencionar que es el regreso de Robert Saleh, que fue coronador defensivo de los 49ers en el primer super vuelo cuando perdieron contra los Chiefs, y claramente él sabrá uno que otro truco para afectar a la ofensiva de Kyle Shanahan, y también no descartemos que Kyle Shanahan se sabrá algunas cosas para hacerle daño a una defensa de los Jets que luce espectacular. Vamos con el análisis del partido, comenzando con la ofensiva de los Jets en contra de la defensa de los 49ers. Esta ofensiva de los Jets, además claramente lo más importante es recuperar a Aaron Rodgers, tuvo contrataciones y reclutamientos importantes, sobre todo la línea ofensiva, que el año pasado incluso con Aaron Rodgers sano hubiera sido un problema gigantesco, y este año que tal vez sea el último a Aaron Rodgers, lo tenían que solucionar. Ahora, lo solucionaron con jugadores veteranos que son muy buenos, aquí el chiste va a ser que se mantengan sanos, sobre todo Tyrone Smith, pero sí la línea ofensiva parte mejor de lo que era el año anterior. También trajeron a Mike Williams, el receptor de los Chargers, que cuando está sano, que también es muy rara vez, llega a ser muy bueno, y por fin Garrett Wilson podrá explotar en el receptor, que tal vez llegue a las 1.500, 1.600 yardas por temporada, porque si sus dos primeras temporadas sin corebacks lo pudo superar las 1.000 yardas, imagínense con Aaron Rodgers. Y tiene a Breeze Hall, que podría ser, junto con McCaffrey o con Barkley, de los mejores 3 o 4 corredores de toda la NFL. Así que, por supuesto, que los Jets tienen muchas armas y mucha fortaleza en la ofensiva, insisto, ahí tengo algunos problemas en la línea ofensiva, que es ahí donde, por supuesto, puede atacar San Francisco, ¿no? Nick Bosa va a tener que tener un gran partido, y esa creo que es básicamente la clave de este encuentro, porque recuerden, San Francisco no tendrá a este Drey Greenlock por parte de su defensiva, ya que se lastimó también el tendón de Aquiles, justamente en el superbol en contra de los Chiefs. Ahora, ¿dónde pondrán ahí a Nick Bosa? Seguramente en contra de Morgan Moses, porque Nick Bosa es el ala defensiva izquierdo, y va contra el tackle defensivo derecho. Esto creo que es correcto, porque si fuera contra Terrence Smith, creo que Terrence Smith puede hacer una mejor labor en contra de Nick Bosa, de lo que le podría hacer Morgan Moses. Y la verdad, esa es la única ventaja, si me atrevería a decir clara, que tiene esta defensa de los 49ers en contra de los Jets. ¿Cómo lo pueden ayudar? Pues, checándolo con el ala cerrada, seguramente podrán ahí un poquito de ayuda con los corredores, y es ahí donde la experiencia de Aaron Rodgers tendrá que surtir mucho efecto para deshacerse rápido el balón y apoyar a su tackle derecho, porque de los corners de los 49ers, o de la defensa, que en mi opinión siempre ha sido su debilidad a la secundaria, bastante maquillada por la presión que ponen, pues creo que tanto Garrett Wilson podrá hacer una buena labor contra Chaviro Sward, y lo mismo podrá hacer este Mike Williams en contra de DeMoor, Leonor, y bueno, el resto de los jugadores, ¿no? Fred Warner seguramente hará una buena labor también para detener el ataque terrestre, pero insisto, si los Jets salen agresivos, como deberían salir sin tenerle miedo a la defensa secundaria de los 49ers, y tomando en cuenta que ya la línea defensiva no es el monstruo que era antes, creo que no tendrán problema para mover el balón consistentemente, tal vez llegando a ser una roja se detengan un poco y se congelen, pero no para mover el balón consistentemente. Ahora, donde está verdaderamente la victoria para ambos dos, en el análisis, ¿no? La ofensiva de los 49ers en contra de la defensa de los Jets, y aquí digo que está la victoria por lo siguiente. Cuando tienes un equipo tan talentoso, como es el de los 49ers, pues la gente, el aficionado promedio, suele irse con que, ah, está Christian McCaffrey, está Divo Samuel, está Brandon Ayuk, están estos y estos y estos, pero recuerden, y se los dije en el análisis de Ravens contra Chips, lo más importante a la hora de pronosticar un partido es la línea ofensiva, lo vimos con los Ravens, Lamar Jackson y Derek Henry, y Sam Flowers y Isaiah Lightley, y los que ustedes me quieran decir, pero mientras tengas problemas en la línea va a ser un problema, y para San Francisco lo será. En primer lugar, porque estoy seguro que tienen el peor tackle derecho de la NFL, que es Colton Akivitz, que va a tener muchísimos problemas, y de guardia derecho tienen al novato Dominic Puni, que jugó muy bien en la pretemporada y creo que va a tener un buen futuro con los San Francisco, pero también estás poniendo un novato del lado de tu peor tackle, y si tomamos en cuenta que tu centro, Jake Brendel, tampoco es muy bueno que digamos, pues del lado derecho de la línea estás auténticamente jodido. Ahora, Trent Williams apenas tiene dos o tres días que regresó el equipo después de firmar su extensión de contrato y de estar fuera toda la pretemporada, y pues tal vez esté un poquitito oxidado, que también no creo que mucho, porque es un jugador muy disciplinado y con mucha experiencia, pero esta línea ofensiva de San Francisco creo que está en un momento bastante vulnerable. Y si te enfrentaras contra una defensiva, vamos a decirlo normal, pues no tendrías muchos problemas, en tener que proteger a este Brock Pordy, o mejor aún, pues los problemas que pudieras tener a proteger a Brock Pordy se podrían solucionar con la ventaja que tuviera Christian McCaffrey, y Brandon Ayuk, y Divo Samuel, y Josh Kittle, y Yawan Jennings, y todos los que quieran. El problema es que la defensa de los Jets es extremadamente feroz. Sus Garner estará seguramente con Brandon Ayuk, y ahí el duelo está bastante parejo, lo veo muy nivelado. Este DJ Reed va a estar seguramente con Divo Samuel, que también va bastante parejo el duelo. Y el problema para San Francisco es la línea ofensiva contra este monstruo de línea defensiva de los Jets. Jermaine Johnson, que fue selección de primera ronda. Quinan Williams, que fue selección de primera ronda. Lleva un kilo que era de San Francisco, ahora es de los Jets, y fue selección de primera ronda. Michael Clemens, él no fue de primera ronda, pero detrás de ellos está Will McDonnell, que también fue primera ronda. Y Tack McKinley, que también fue primera ronda. Claro, algunos otros más talentosos que otros, pero esta defensa de San Francisco va a presionar muchísimo a Brock Pordy, y si Brock Pordy no tiene la ventaja que le dan usualmente sus armas contra defensivas mediocres o regulares, contra esta de los Jets, que es muy buena, creo que tendrá muchísimos problemas. Ahora muchos dirán, bueno, vamos a poder correr fácilmente el balón. No lo creo. Recuerden que está CJ Mould, está Quincy Williams, que es de las mejores parejas de Lendbackers, y correr el balón a los Jets va a ser bastante complicado. Por más difícil que lo quieran ver o que no lo quieran apreciar, es mucho más complicado el enfrentamiento de la ofensiva de San Francisco contra los Jets que viceversa. Le tocó el peor rival posible a San Francisco por todas las cosas que pasaron. Que Brandon Ayuk no estuvo a la pretemporada, que Tren Güell no estuvo, que su ataque de derecho es una basura y que regresa Aaron Rodgers y hará que esta defensiva puede jugar mejor porque ya no tendrá tanta presión. Un partido súper complicado para los 40 y bebes. Continuando con el pronóstico del partido, fíjense que muchos, por las derrotas que tuvo Aaron Rodgers en su carrera contra los 49ers en postemporada, recuerden que los eliminó una vez siendo primer sembrado recientemente cuando San Francisco ganó con Jimmy Garapolo, los eliminó en una final de conferencia con Jimmy Garapolo en 2019, los eliminó también con Colin Kaepernick, o sea, se han dado muchas veces en las que los 49ers han eliminado a Aaron Rodgers en postemporada y por eso se cree que su récord o que su nivel de juego contra San Francisco es malo, pero la verdad no, al menos en temporada regular, Aaron Rodgers tiene muy buen récord en contra de los 49ers ya que solamente ha perdido tres partidos y ha ganado en 2009, en 2010, en 2015, en 2018, en el 20 y en el 21. Ha ganado mucho más Aaron Rodgers contra San Francisco en temporada regular, que claramente los que importan son la postemporada, pero bueno, ha ganado más en temporada regular de lo que ha perdido. Y aquí creo que tiene un equipo excepcionado a su alrededor contra un equipo de San Francisco que de hecho bajo Kyle Shanahan en semanas unos le va muy mal, siempre se le complica, recuerden hace dos semanas en la semana inaugural, hace dos temporadas, perdón, en la semana inaugural, perdió contra los Bears, que ese año fueron el peor equipo. Imagínense nada más. Tomando en cuenta todo lo que les dije en el análisis, el buen récord de Aaron Rodgers en temporada regular contra San Francisco, que Kyle Shanahan y los 49ers no están listos en la semana 1, que vienen muy lesionados, muy tocados, y algunos jugadores están peleando contrato, creo que estará mucho más enfocado el equipo de los Jets y mucho más preparado para este partido que el equipo de los 49ers. Creo que le costará mucho trabajo al equipo de los 49ers mover el balón, generar puntos. El partido lo mantendrá la defensa un poco cerrado también porque hay que tomar en cuenta, como les dije en la primera parte del video, que Aaron Rodgers tiene mucho tiempo que no juega, pero al final de cuentas estas dos defensas en este momento yo creo que la de los Jets es mucho mejor, no mejor, mucho mejor y tiene más para apoyar a su ofensiva y su ofensiva esa defensa que lo que la parte de los 49ers. Así que vámonos con los Jets a dar la sorpresa y ganar este partido 20 a 16, creo que lo ganarán por 4 puntos, incluso no me sorprendería que hasta de 7, lo quise poner así porque espero que San Francisco al final lo ponga medio interesante, pero sí me siento hasta cierto punto confiado de creer que los Jets van a ganar este partido, claro, siempre y cuando Aaron Rodgers dure más de 2 segundos en esta temporada. Para cerrar con este video vamos a pasar con la información de las apuestas, cómo está en la línea. Este es de los partidos que la línea se ha movido mucho, durante todo el verano antes de que fueran los campos de entrenamiento se estuvo en 4 y medio, 4, después durante la pretemporada por la posible ausencia de Brandon Ayuk o el posible cambio y por la posible ausencia de Trent Williams la llegué a ver hasta en 3, 3 y medio. Ahorita que ya recontrataron a Ayuk y ya recontrataron a Trent Williams la línea está otra vez en 4 y medio, que para mí es un error. Esta línea no mucho debería estar en 3, que es para mí lo que sería favorito San Francisco únicamente por la localía. Exagerado 3 y medio y ese medio punto es muy importante. Así que a mí me gustaría jugar Moneyline porque paga muy bien, más 175 con todo lo que les acabo de explicar a los Jets es un muy buen riesgo. Pero debo de considerar y decirles y ser honesto que el más 4 y medio luce todavía más jugoso porque nos deja protegido bastante bien en un partido que creo que será de pocos puntos y en esos partidos de pocos puntos tener 3 y medio 4 o 4 y medio es una grandísima ventaja. Aquí los dejo a la selección. Si les fue bien el domingo las apuestas y quieren ser agresivos vayan Moneyline. Yo voy a hacer eso. Si el domingo me va bien jugaré lunes Jets Moneyline. Si no me va tan bien o si no gané lo que esperaba ganar jugaré Jets más 4 y medio para protegerme un poco. Pero lo que sea creo que estamos del lado correcto. Las bajas también me gustaría aunque creo que es un partido que se presta más para jugar con los Jets. Desgraciadamente en partidos defensivos las proposiciones son un poco complicadas. No obstante creo que Garrett Wilson podrá anotar un touch jump. Se va a estrenar con los Jets. Christian McCaffrey siempre es una ventaja por supuesto. Pero aquí sería interesante tal vez la opción de Divo Samuel anota más que la de Brandon Ayuk porque creo que estará más involucrado el ofensivo en este partido de formas más diversas. Así que bueno lo tienen con eso cerramos la semana número uno y ojalá nos vaya muy bien en todos nuestros pronósticos cerrando este lunes por la noche por la noche perdón con broche de oro.